En Salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Para evitar que ex soldados que sirvieron al país vivan en las calles, se construirá un nuevo complejo de viviendas para veteranos en Orlas Vegas que estará listo para el 2026. Además de 112 unidades individuales, el nuevo complejo ofrecerá servicios como capacitación laboral, asistencia para acceder a beneficios y por sobre todo servicios de salud física y mental. El objetivo es ayudar a los 2,400 veteranos sin hogar en el sur de Nevada, lo que convierte a la región en la segunda región del país en cuanto a veteranos sin hogar, según la organización que lleva a cabo el proyecto. Los veteranos pagarán el 30% de sus ingresos o la designación de vivienda asequible del área.